Para tener algunas faltas justificadas, digo, algunos hombres no aguantan un resfriado. Tienen, estoy agripado, no voy a ir. Pero no han sentido un cólico chido, un cólico, de veras que, como todos los cuerpos son diferentes, hay mujeres que tienen unos cólicos que las tumban, que no se puede, en serio. A ver, vamos, vamos. El Congreso de la Ciudad de México aprobó una propuesta de ley que fue enviada al Congreso Federal, el Congreso Federal tendrá que autorizarla, para que los centros laborales, o sea, los trabajos, otorguen permisos de hasta dos días al mes con goce de sueldo a personas menstruantes que durante su periodo tengan un malestar incapacitante. O sea, que no puedan ir a trabajar, como acaba de decir. Ahí viene la polémica otra vez. Esto se va a poner feo, feo. Ok, y entonces... ¿Cuál es el problemita, no? Esta propuesta, estas personas menstruantes, diagnosticadas con dismenorrea, primaria o secundaria, tendrán que tener un comprobante, ok, emitido por el IMSS o algún centro de salud del gobierno, para que pueda ser válido. Si no... Ay, Diosito. No va a ser válido. Hay mujeres irregulares, tú no puedes programar, es muy difícil que seas exacta las que son, pues son muy pocas. Y luego, cuando vayas al IMSS, así como va en el proceso, te lo van a dar ya para la segunda, porque en este ya no vas a alcanzar. Te lo van a dar cuando ya haya pasado tu periodo. Mira, el problema, hay muchos problemas ahí, muchos. Muchos, muchos, muchos. Primero, el problema lo armó, o sea, armó porque en el Canal 40, creo, el conductor Alejandro Villalbazo se puso a discutir. No, en Azteca. En Azteca se puso a discutir con sus compañeras del tema. Escuchemos de nuevo el audio, Hilario, para que veamos qué es lo que no se debe hacer. Este es el ejemplo, el mismo de Alejandro Villalbazo. ¿Qué es lo que no debes hacer como hombre cuando discutas este tema en el lugar de trabajo? Adelante, por favor. No, bueno, entonces, ¿cómo le haces? Me pongo una gorrita allá arriba y hago... O sea, si han existido ocasiones en las que no he venido y mi productora también en algún momento padeció migraña y tenemos otros compañeros que han padecido migraña que dicen, no puedo. Pues claro, me sorprende la actitud de ustedes, mujeres compañeras del trabajo. Ah, ¿no, no, 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 no lo malinterprete. No, 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 no. Yo insisto, estoy a favor y lo aplaudo. Tus argumentos, con tus argumentos. Por eso, ¿qué pasa si tu condición o el estudio no te da? Y entonces es tu palabra contra el estudio. O sea, solo puedo faltar si tengo un estudio. Esa es la conclusión. Si el médico lo determina con un estudio que... Pero te voy a decir algo. Sí, ahora, a mí lo que más me preocuparía es cuántas mujeres de entrada tenemos acceso a un ginecólogo, ¿no? ¿Qué es lo que aquí dice? Lo va a determinar el IMSS o el ISTEC. No, pues así. Bueno, es que nada quieren. No, no, estoy de acuerdo contigo. Me arregla todo para que te ocluya. Estoy de acuerdo, porque si yo tengo que hacer una cita en el IMSS o en el ISTEC y mi periodo dura tres días y la cita me la dan al quinto. ¿Tú crees que te van a hacer un estudio? ¿Y tú crees que te van a hacer un estudio para decir, no, Ale, no hay ni medicina? Es que esa es justamente esto que están diciendo. Justamente. Aline. Esto es lo que el Congreso de la Ciudad de México está palomeando para que cambien las condiciones y entonces te puedan hacer ese estudio para que entonces modifiques o no. Este compa no entiende que el estudio no te dice que el dolor te tumba o no te tumba. Esa es lo que me interesa. Es que, a ver, compañeros, compañeros. ¿Por eso que te dicen este compa? Síguele, síguele. Ya como ayer la más faltaba la ropa. Esa de cantina, al fondo. De acuerdo. O sea, el dolor puede ser más fuerte o menos fuerte. A veces te duelen las boobies, a veces no. Entonces no tienes tus tres días. El tema es para qué. Seis, cinco, ya gritándoles el forma cuatro, tres, dos y luego una campana. Ting, ting. A ver, 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 a mover la colita. Además también, por favor, no usen. Dice, no, es que para eso vamos a cambiar la regla para que todo fluya. O sea, también no sé por qué, pero en fin. Vamos a ver. Va a ser muy complicado porque los cuerpos no son iguales. La menstruación no se comporta igual en cada uno de los cuerpos. O sea, lo que están diciendo es sí, pero es difícil. Yo temo decir algo porque al rato en los medios. René Franco fija su postura con respecto a la menstruación. Menstruafóbico. Sí, no es una línea recta. Dilo, dilo. Estoy a favor o en contra de que las mujeres se atiendan durante ciertos periodos menstruales. Estoy completamente a favor. Absolutamente a favor. Y además no solo estoy a favor, estoy muy a favor porque en realidad en mi experiencia ocurre que muchas veces las mujeres no tienen conciencia de lo que les está pasando. O sea, se les olvida que ahí viene el periodo y no solamente los males comienzan durante el periodo, sino que comienzan dos días antes o tres días antes. He conocido mujeres que de repente dicen ahí viene y me han dicho no, Diosito, sácame de aquí, por favor. Así han dicho, sácame de aquí, protégeme, rezan y todo porque porque se vuelven otras personas. El cambio hormonal es brutal y no es igual en todas las mujeres. Hay mujeres a las que no les pasa tanto de verdad. Y hay veces o hay mujeres a las que no les pasaba tanto y con la edad les comienza a pasar diferente y lo que no consideraban les empieza a suceder y de repente piensan que ya las poseyó el demonio. Así de quién me hizo brujería, quién, por qué me estoy sintiendo así? Y a veces uno tiene que detectar también el no será que viene el periodo y yo estoy totalmente de acuerdo porque en ese momento uno también tiene ganas de huir, sabes de huir porque nada se acomoda. Nada queda bien y no está la conciencia de que eso está sucediendo. Entonces la gente se empieza a pelear y no sabes muy bien lo que está pasando. Los periodos menstruales son verdaderamente van de lo normal a lo francamente terrible y muchas veces quien esté en un periodo menstrual pierde de verdad la conciencia de que uno está en ese periodo y dos de que es la misma persona que era el día anterior. Puede ser muy fuerte y yo siempre o ya desde hace un tiempo al menos después de haber convivido con algunas mujeres. Sí creo que en ese momento tienen que irse a acostar. Entender que tienen que taparse, consentirse, tomarse un té y tratar de pasar eso lo mejor posible. Estoy totalmente a favor porque además como yo soy una persona que no trabaja por 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 objetivos sino por tareas y eso ustedes lo saben colaboradoras y colaboradores de este programa. En este programa puedes venir o no venir. Lo único que no puede venir soy yo y este y entonces estoy totalmente a favor de que una mujer diga perdón estos dos días no estoy. No estoy porque si no hay problemas muchas veces hay problemas y no sabes por qué está pasando esa irritabilidad y tú desde tu perspectiva que no te está pasando eso seas hombre o mujer no entiendes y enganchas como si hubiera otro tipo de problema. Yo creo que tienen que consentirse, conocerse, aprender que sí es un tema muy importante y si no tienen que ir a trabajar, no ir y no, no creo que para eso tengas que ir a conseguir un permiso necesariamente con un médico. También no creo que un médico. También no creo que un médico te diga tienes dismenorrea y entonces por esto este tienes dos días libres al mes porque tampoco es exacto. Hay periodos en los cuales vas a poder ir a trabajar sin ningún problema, pero sí creo en la honestidad de eso y sí creo que debería existir un sistema para eso, para que durante esos días no hubiera esta interacción porque se crean problemas. Ahí está mi postura principal. Efectivamente, eso es justamente lo que se está criticando, que cuando esta dismenorrea impactante o incapacitante sea diagnosticada por un médico de alguna institución pública. Entonces ese es el problema, o sea, tienen que acreditarlo y certificarlo, o sea, eso no va a pasar, o sea, ¿cómo? Como bien dice la Rulos. Las empresas van a decir, no, pues qué tal si sí le doy chance o nomás se reporta y ya nomás la tomó de vacaciones. Cuando lo que dice René es totalmente claro y cierto. No, o sea, no es exacto, no puedes decir, no, ajá, no, esto me sucede, no puedes decir esto me sucede el día tal y el día tal, porque los periodos menstruales no son exactos y cambian de muchas maneras y no a todo el mundo le da igual y no en las mismas etapas de su vida. Ahora, yo sigo una cuenta de Twitter que se llama Mundo Payaso. No, bueno, las cuentas que sigues tú de repente. Sigo Mundo Payaso y sigo uno que se llama Prófugos del Ácido Fólico. Ah, sí, sí, también. Ah, eso está bueno, eso está bueno. Y yo, este, en Mundo Payaso el otro día, de hecho lo estoy buscando, a ver si lo encuentro, me encontré el tweet o el Instagram o el TikTok de una persona que es trans, es una mujer trans, pero no tiene genitalia femenina y es biológicamente, pues no, ¿cómo lo podemos decir eso? No lo sé, porque es un campo minado al que te estás metiendo. Un campo minado, sí. Bueno, tiene pene, pues, ¿no? Ok. Pero es mujer trans. Y no sabes el choro que se avienta diciendo que él también tiene periodos menstruales. Y ahora debes de creerle ya de sí, de no importa, no lo puedes poner en duda. Ah, bueno, vuélveme a leer la ley, por favor, Vicente, que ya está la parte dos del asunto, que es a la que nos... Dime, dime, a ver, échale. Espérame, espérame, espérame. La redacción como me la leíste. Ahí está la... Ok, ok. La redacción, perdón. La redacción como me la leíste. Es que fui a buscar este... Mundo payaso. Fue a buscar... El Congreso de la Ciudad de México aprobó una propuesta de ley que fue enviada al Congreso Federal para que los centros laborales otorguen permisos de hasta dos días al mes con goce de sueldo a personas menstruantes que durante su periódico. ¿A qué? A personas menstruantes. Menstruantes. Ajá, ajá. Y esas personas, ¿quiénes son? Pues nada más dice personas... Pues dice personas menstruantes. Sí, las personas menstruantes. O sea, por ejemplo, los hombres trans que tienen sistemas genitales con ovarios, esos son personas menstruantes, pero también lo son estas mujeres trans que no tienen ovarios y que ahora aseguran que también tienen periodos menstruales y que sus periodos menstruales son tan reales como los de las mujeres, porque ahora no puedes decir hombres o mujeres, ahora tienes que decir personas menstruantes. Déjame leerte algo. Es como está redactado. Sí, sí, sí. Déjame leerte algo que es importante y justamente avala lo que dices. Al presentar el dictamen en el pleno del Congreso Capitalino, la diputada Alicia Medina, dijo que decidió mantener el término personas menstruantes, pues este proceso natural dejó de ser exclusivo de las mujeres. ¡Ah! 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 Entonces ahí tenemos un problema. ¿Qué tal que llega una persona con genitalia masculina, que llega una persona que no tiene ovarios, no tiene menstruaciones y te dice, pues yo también tengo mis periodos y ya no quiero venir? Y ya no puedes cuestionarla, porque si llegas a cuestionarla va a ser una transfóbica. Espera, espera, hay más, hay más, entre comillas. Ajá. Ya que los hombres transexuales y personas no binarias que menstruan, menstruan, suelen ser discriminadas por ese hecho. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Jajo! ¡Ah! ¡Ujiji! ¡Ujiji! Esa es la parte que, si ya de por sí el tema es polémico y ya está causando polémicas y Villalbazo ya se fue al hoyo. O sea, Villalbazo iba manejando tranquilamente ese día de, ah, voy a comentar mis cosas en la televisión y estoy bien y, uh, llegó y, ah, para abismo, ¿no? Ya ahí se quedó en el abismo. Pero es una ventana al debate, está bien, es una ventana en los medios a este debate. Pero el debate apenas va en si las mujeres tienen que andar pidiéndole permiso a la autoridad para realmente decir, tengo un cólico espantoso y no, yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que una mujer puede de repente decir, oye, me siento muy mal, no puedo ir a trabajar y tengo un terrible periodo menstrual, yo estoy totalmente a favor. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora si no hay una regla médica? ¡Gracias! ¡Gracias!